Vamos a cambiar de tema porque vamos hablando de un asunto bastante delicado. El Frente Amplio decidió interpelar a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social y del INAHU en el Senado. El foco de la situación obviamente son las situaciones que conocemos hace algunos días en los centros de atención de menores a cargo del Estado. En particular sobre la responsabilidad de las autoridades en la muerte de una adolescente que estaba embarazada, que se encontraba bajo el amparo del INAHU en Rivera y que era víctima de explotación sexual en el marco de lo que ahora conocemos como salidas no acordadas. Bueno, para hablar sobre este tema que es muy profundo y tiene muchas aristas para tocar, ya recibimos en nuestra mesa a Natalia Argencio, ya es directora del INAHU por el Frente Amplio. Muchísimas gracias Natalia por estar con nosotros una vez más. Muy buenos días. Bienvenida, buenos días. Antes que nada, para las personas que tienen alguna duda sobre cómo funciona el mecanismo del INAHU, yo personalmente recomiendo una nota que salió este fin de semana en el diario El Observador, escrita por Carolina de Elisa y por Tomer Urbix, que tiene detalles que uno, si no está cerca del tema, probablemente ni imagina que suceden. Pero una de las cosas de las que se habló a partir de la lamentable y trágica muerte de esta chiquilina de 16 años que estaba embarazada, es esto de las salidas no acordadas. Entonces, me gustaría empezar a preguntarte Natalia, ¿cómo funciona? ¿Cómo es el régimen? Porque las adolescentes que están en el INAHU no están presas, viven en hogares del INAHU. Pero ¿cómo es el régimen para su vida cotidiana? Para lo que pueden hacer, no pueden hacer, pueden salir. ¿Cómo funciona eso? Para poder tratar de entender qué es lo que pasa cuando salen, que después si querés avanzamos un poco en eso. Claro. La realidad es la crisis que está instalado el sistema de protección. Para poder entender después las salidas no acordadas por qué se dan, tenemos que entender qué pasa en el sistema de protección. Y qué pasa, ¿no? A nivel territorial, a nivel de las violencias, a nivel de toda la situación de vulneración de derechos que ha estado en incremento y que eso ha generado hoy un incremento en la cantidad de niños y niñas adolescentes que están en el sistema de protección. Estamos hablando de más de 8.700 niñas, niños adolescentes que ingresaron al sistema de protección, que no están privados de libertad porque son víctimas de las peores formas de violencia. Entonces, ingresan al sistema de protección por disposición del Poder Judicial. Para que los piden. Justamente, para que el Estado los proteja. Entonces, ¿qué pasa en este sistema de protección hoy? Tenemos un sistema de protección que tiene hacinamiento, tenemos un sistema de protección que tiene déficit de recursos humanos, que no avanzó en la instalación de metodologías de abordaje, quiero decir, ingresa un niño o niña adolescente a un hogar de Hinau y tenés de repente dos educadores por turno, tenés una psicóloga para 50 que va una vez a la semana, o sea, tenés una coordinadora que tiene que trabajar en la cocina porque no hay cocinera, la cocinera viene una semana así, una semana no, porque se turnan con otros hogares. Entonces, esa es la realidad del estancamiento y del retroceso en lo que han sido las modalidades de cuidado de niñas y niños y adolescentes en el sistema de protección. Un paso para atrás, el juez decide eso cuando los padres, hay violencia, o cuáles son los casos en los cuales un juez termina decidiendo que el menor vaya a este sistema. Están definidos, por ejemplo, por el artículo 117 del CNA, el Código de la Niñez y Adolescencia, que determina situaciones de vulneración de derechos. Hay situaciones de vulneración de derechos, entonces tiene que ingresar. ¿Qué situaciones de vulneración de derechos podemos estar hablando? Abuso sexual. Miremos el año pasado, 1.900 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de abuso sexual en el Uruguay. 1.900. Impresionante. Números de violencia. Que conocemos por las denuncias, ¿no? Totalmente, y eso es muy importante. Debe ser mucho mayor el número incluso. Estamos hablando siempre de subregistro. Exacto. Pero tenemos datos. Entonces los datos también, si hay datos, están mostrando un problema, ¿qué tenemos que hacer? Proceder a atender. Y eso es lo que no está sucediendo. ¿Y esos 1.900 fueron derivados a este sistema? No, tenemos, mira, no necesariamente es los 1.900 que el CIPIAP, o sea, presenta como datos registrados a nivel nacional, tienen que ingresar al sistema. A nivel del sistema, ingresaron para tener una relación, ingresaron en 2020, ¿no? En el primer semestre del 2020 había 6.600 niñas, niños y adolescentes en el sistema de protección. Cerramos el año pasado, en diciembre, con 8.100. Bien, el incremento fue mayor a un 20%. Y una de las causales, volviendo a las causales del porqué, ¿no? Lamentablemente un crecimiento exponencial de la causal pobreza que determinó el ingreso al sistema de protección. En el año 2020 la causal pobreza era un 10% y en el año 2023 pasó a ser un 20%. Es realmente un disparate. Porque la pobreza per se no es que genere el ingreso al sistema de protección. Lo que sucede es que la pobreza hace que las familias pierdan la capacidad de cuidado. Entonces eso luego genera vulneraciones de derechos e ingresan al sistema de protección. ¿Cuándo ingresan? Y ahora vamos a mirar esa parte. Porque dijimos que eran víctimas. Entonces hay que trabajar en la restitución del derecho. No es para que transiten toda su vida en un sistema de protección que hoy no les brinda otra cosa que el encierro. Entonces, para eso se diseñaron a partir del año 2011, Uruguay con UNICEF empezaron a trabajar en el diseño de los modelos de atención que se tendrían que brindar en estos hogares. Y esto hablo de qué equipo, qué cantidad de recursos humanos, qué cantidad de horas, ¿no? Y qué trabajar, qué metodología para restituir derechos. Entonces se llamó, se definió lo que es el proceso de atención individual de cada niña, niño o adolescente. O sea, ingresó por esta situación, vulneración de derechos de su familia o origen. Hay que trabajar con la niña, hay que trabajar con la familia. Y si no se logra restituir el derecho a vivir en familia, se tiene que proceder a la condición de adoptabilidad. Mira, miro los números hoy, de 8.100 niñas, niños y adolescentes que están en el sistema de protección, solo el 1,4% tiene un proceso de atención individual escrito. O sea que no se está trabajando en la restitución del derecho. Y cuando miramos la condición de adoptabilidad, solamente el 7,4% de todas las niñas, niños y adolescentes que están en el sistema de protección tiene condición de adoptabilidad. ¿Eso qué implica? Que son los únicos que hoy podrían estar pasando a restituir el derecho a vivir en familia mediante la herramienta que es la adopción. ¿Y el resto por qué no? ¿Por qué no están en esas condiciones? Porque hay una familia de origen presente, pero no hay un Estado que trabaje en la restitución del derecho. Porque la familia de origen está, pero hay que trabajar para poder restituir el derecho. O sea, el modelo nuevo que está diseñado, que se llama Centro de Acogimiento al Fortalecimiento de la Familia, El hogar, para que quede bien claro, no tiene ni la cantidad de recursos humanos necesarios, ni la especificidad técnica. El modelo CAF tiene los ratios, la cantidad de recursos humanos, los modelos de atención, los procesos de atención, inclusive un equipo multidisciplinario porque también incluye abogados. Bueno, abogado o abogado es fundamental porque muchas de estas situaciones por las cuales ingresan, como es el caso de la explotación sexual, estamos hablando de una víctima y de un victimario y de un delito. Entonces el acceso a la justicia también forma parte de este proceso de restitución del derecho. Ahora, este panorama, no lo estoy conociendo ahora, no lo sé en profundidad, pero me suena a lo que pasa en tantas otras áreas. Uruguay tiene leyes que podrían ser equiparables, no sé, a las de países desarrollados y luego a la hora en el terreno de aplicarlas no tiene los recursos y la realidad es la de un país subdesarrollado totalmente. O sea, tenemos la ley hecha y el sistema diseñado, pero no hay... Si solo el 1,4 tiene un seguimiento, es como que la ley no existiera, es un papel vacío. Justamente es que esto es decisión de gobierno, ¿no? Esto son todo decisiones de políticas de Estado. No puedo creer, no lo conozco, pero pregunto. O sea, antes de que llegara este gobierno que era el 100% y bajó el 1,4, no creo. No, no, nunca dije que había un 100%. Por eso yo. Dije que se... pero no, el 1,4 es de cuando... de qué proceso hay que hacer para restituir derechos, qué método, o sea, qué se trabaja, ¿no? Y se tiene... y voy a ver algo más claro, es como una historia clínica. Cuando cualquiera de nosotros conoce la historia clínica de salud, vas, se te diagnostica, se genera un tratamiento y luego la rehabilitación, el proceso de salud de enfermedad. ¿Qué pasa acá? Lo mismo, pero no se está haciendo. Claro, pero no se hacía antes tampoco, supongo, porque no creo que se desmantelara toda la infraestructura. Se desmanteló, pero por qué... ¿Cuánto se hacía antes? Pero por qué se desmanteló. Pero ¿cuánto se hacía este 1,4? ¿Qué porcentaje era antes de esta administración? El 1,4 no... antes no existía ni siquiera el modelo para hacer, que se empezó a diseñar. ¿Cuándo? También hay que tener en cuenta que el Sistema de Protección Uruguay tiene 90 años, ¿no? El Consejo del Niño se creó el 5 de abril de 1984. Cuando recién está el 1989 es la Convención de los Derechos del Niño. Empezamos recién ahí a hablar de los derechos del niño a nivel del mundo. En 1990 Uruguay ratifica la Convención y del 1990, recién al 2004, se crea el Código de la Niñez y Adolescencia del Uruguay. Es a partir del 2005 que se empiezan a diseñar las metodologías de atención, los diferentes tipos de proyectos. Todos conocemos lo que es un CAIF, ¿verdad? Esa es una metodología de atención de tiempo parcial que tiene INAU. Clubes de niños, centros juveniles, pero ¿qué implicaba? ¿Se acuerdan de las casas cunas? Ahí no había metodología de atención, ahí había cuidado. Entonces empezó a trabajar con los marcos normativos en profesionalizar el cuidado en hacer diseños metodológicos. En el 2011, como les decía, está en lo que es el reglamento de procedimiento de 24 horas, de los centros de 24 horas. Allí habla de todo este diseño que se vino haciendo para poder instalar un sistema de protección que Uruguay no tiene. Ese es el problema, no lo tenía y no lo tiene. Pero quiero decir que hay que tener continuidad, las cosas no se miden cada cinco años. Y hay que tener historicidad y la continuidad. ¿Qué es lo que le tocaba hacer a partir del 2020 a este gobierno? Integro este directorio, integro este directorio con la responsabilidad que implica y participé en lo que fue el diseño del plan estratégico. Y el plan estratégico, la línea 1, ¿qué decía? Profundizar en el sistema de protección a base familiar y comunitaria. Partimos con una cantidad, había 80 hogares y 30 CAF. ¿Cuántos tenemos ahora? Los mismos. Entonces no hicimos. Había que proceder a desinternar. Pero para eso, y hay modalidades que se fueron diseñando también, que es por ejemplo el acogimiento familiar. La familia amiga. Se hicieron campañas. Se hicieron antes y se hicieron ahora. Mira, ¿cuántas familias, amigas hay? Hay muy pocas. O sea, estoy hablando de 8000 niñas, niños y adolescentes en el sistema de protección. En residencia, en hogares, tenemos 3500. Tenemos 3000, así son, 5000 que están bajo el cuidado del equipo del hogar. 3500 en hogar y 2000 en el contexto familiar. Eso que implica que tiene que tener seguimiento. El amparo no es solamente adentro del centro de 24 horas, sino que mientras se tiene que procesar este trabajo de restitución de derechos, se tiene que trabajar también en una revinculación. Entonces muchas veces se los revincula. El problema es, y en acogimiento familiar, perdón, hay hoy 2000, casi 3000 niñas y niños y adolescentes. Acogimiento familiar que la mayoría son familias extensas, su propia familia de origen. ¿Qué implica? Si no hay técnicos generando un proceso de acompañamiento, restitución de derechos, no se restituye derecho. ¿Y qué pasa cuando llegan a los 18 años? Egresan del sistema, el sistema los egresa, les cierra la puerta. Les cierra la puerta. Y no tienen herramientas para enfrentarse al mundo adulto. Para tener idea en los tiempos de permanencia que estoy hablando, el promedio de tiempos de permanencia que tiene INAU hoy son 52 meses. 52 meses son 4 años en la vida de las niñas y niños y adolescentes, se les va la vida. Hay estudios que dicen que cada 5 meses de internación se retrocede un mes en la alteración del desarrollo. Entonces, las violencias son precursoras de alteraciones del desarrollo. Los niños no aprenden, es imposible. Entonces, después no adhieren, después se lee, no adhieren a ninguna propuesta. Entonces, se egresa porque no hay ninguna propuesta, pero es porque no se trabajó. Entonces, el INAU, según estoy entendiendo, está trabajando mal porque como respuesta de Estado, una lógica que debería ser transitoria, está haciendo prácticamente que asilar, con promedios de 4 años, promedios, incluso debe haber niños o jóvenes que pasan más tiempo que esos 4 años. Y durante esa permanencia tampoco se brindan respuestas a nivel de abordaje o multifamiliar o a nivel educativo de acompañamiento, incluso cuando egresan también, están quedando solos. Mil, en este periodo del 2020 al 2023, 1.100 adolescentes con 18 años causal mayoría de edad egresaron de INAU, de los cuales 779 no tuvieron prórroga de atención y no tenían contención familiar. ¿Se sabe qué ocurrió con ellos? No se sabe, porque justamente no hay trazabilidad de historia de vida de las gurises y gurises. Y hay una realidad. Perdón, ¿en ese momento se los orienta, se los sugiere a qué oficina del Estado poder ir para tener un acompañamiento o un seguimiento de qué es lo que conviene hacer, capacitaciones, en fin? Mirá, lo que puedo decir es que en ese momento se los deja solos. Hay una, y así lo digo claramente, porque no hay registro. Entonces, ¿dónde están? Se les abre la puerta, se les dice, juntá tus cosas. 18 años, 18 años, trabajamos muchísimo con los equipos y cuando digo trabajamos no hablo de mí, de mi equipo, sino que hablo de la gente que tiene, o sea, una cosa son los cargos políticos y otra los cargos técnicos. Si no respetamos los cargos técnicos, las trayectorias académicas, las trayectorias de experiencia en lo que tiene que ver el desarrollo de las políticas de infancia y adolescencia, realmente el retroceso se instala, que es una de las cosas que sucedió mucho en este periodo en Inau. O sea, hubo mucha designación de cargos técnicos como designaciones políticas, o sea, cargos que tendrían que ser técnicos y fueron ocupados por designaciones políticas. Direcciones departamentales, como por ejemplo Rivera, como por ejemplo Rocha, como por ejemplo Rocha tiene una situación muy compleja con una de estas designaciones que tiene todo el equipo de alta conducción de la propia dirección departamental, acusa a la directora de acoso laboral. Entonces hay una obstaculación en la protección tremenda. Quiero hacerte una consulta porque la situación en Rivera, además del desastre de la muerte de esta adolescente de 16 años embarazada, y todo lo que fue la trayectoria de su embarazo sin cuidado, sin control, bajo el amparo del Inau, lo cual ya es gravísimo. Hay otro caso que es, creo que es bien gráfico de una situación, que es una niña de 12 años que sus maestras descubren, porque ella lo empieza a decir, que sale de noche, va bailes, toma alcohol, es explotada sexualmente, desde que se sabe eso hasta que pasa a un hogar del Inau, pasa un año, un año en el que una niña que va a la escuela atraviesa todas esas situaciones. Y después de esta situación del año, de acuerdo a lo que relata el informe que hace el diario El Observador, dice, después de que queda el amparo del Inau, después de ese año, nada de eso se frenó con el nuevo hogar, siguió escapándose, siguió cruzando Bailar de Santana del Libramento, siguió viendo hombres, quedó embarazada, intentaron violarla, se hizo un aborto, 12 años. No hay ninguna responsabilidad del Estado concreta en todo esto, pero sí, obvio que hay, pero efectiva, ¿qué pasa con todo esto? Vamos a hacer un paralelismo rápido. Explotación sexual. En Uruguay hay, en Inau hay. O sea, una vez que ingresan al sistema de protección, son captadas y explotadas sexualmente. Una vez que ingresan al sistema de protección, son víctimas de embarazo infantil y embarazo adolescente. Una vez que ingresan al sistema de protección, tienen intentos de autoeliminación. De estos hay números, hay números todos generados, esto sí lo tengo que decir, por pedidos de informe que realicé desde mi secretaría. Porque la falta de transparencia y el ocultamiento de la información es una de las cosas gravísimas que también sucedió. Y eso sí es un retroceso, porque el Observatorio Infancia y Adolescencia, pero prácticamente busquen algo publicado del observatorio, tiene un recurso humano. Y se lo dejó sin recursos financieros. La realidad... ¿Podemos dar las cifras que buscaste, por ejemplo, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual cuando ya están bajo la tutela? Mirá, tenemos, a nivel de explotación sexual, que son los números que informa CONAPES, 346 son los casos detectados en el año 2023. ¿Bajo? 346. No todas dentro del sistema. La mayoría, sí. El tema es que... O sea, la mayoría de los casos que detecta CONAPES son de niños, niñas y adolescentes en custodia del sistema. Sí, la mayoría, claro. Más de la mitad de eso. La mayoría. Pero mirá, te diría que la mayoría, estoy hablando de más del 90%. Y además, otra cosa, el seguimiento que se da de estas situaciones y la atención es mínima. Porque tenemos nosotros, para atención de explotación sexual, hay dos equipos que desde el año 2015 comenzaron a trabajar en este tipo de situaciones, que son el equipo del PASO y el equipo de URISES Unidos. Estos equipos son los que alimentan estos datos, los que llevan estos casos a CONAPES. O sea, el registro de CONAPES se hace de los casos que informa URISES Unidos, que informa el PASO y que informa Travesías, que es el único equipo de atención de explotación sexual que hay en Montevideo. ¿Eso geográficamente se da en todo el Uruguay? ¿O hay una incidencia mayor de Rivera, por ejemplo? Porque en el informe del Observador hay, bueno, un elemento importante que es el cruce permanente de Santana del Libramento y una inacción de la policía del Brasil que ni les toma las denuncias. Gravísimo. Eso es gravísimo y es una de las omisiones que se tiene que investigar. No se está investigando en este momento. En este momento desconozco lo que se está investigando, porque INAU no abrió ninguna investigación administrativa. Pero volviendo a la pregunta de la explotación sexual a nivel geográfico, son tres las características que lo vemos inclusive en los números. La frontera, el turismo y la ruralidad. Esas tres características a nivel de los territorios, sabemos que ahí hay que ir a trabajar porque ahí hay explotación, hay trata y hay abuso. Te reitero la pregunta. Cuando hablé de la niña de 12 años, en realidad tiene 10 años la niña, peor todavía. Tenemos casos de 9 años, tenemos casos de 7 años. Cuando digo no todos, digo en realidad son todos. ¿Por qué? Porque están dentro del sistema de protección a nivel de hogares y también en contexto familiar y también hemos tenido casos en la modalidad de acogimiento familiar y de familia amiga. Todo esto habla de la falta de garantía por la falta de seguimiento, la falta de acompañamiento. No es que el niño se revincule a la familia y lo dejo ahí y cada tanto voy. No. Por eso te quería consultar. De todos estos casos de explotación sexual que están detectados dentro del INAU, bajo el amparo del INAU. Lo que me... Perdón, pero me vuelve loca. ¿Dónde está la responsabilidad? O sea, ¿quién se hace cargo de la responsabilidad de que esos niños estén atravesando esta situación? ¿No hay una denuncia formal contra una autoridad, por ejemplo? Mirá, está bien que te vuelvas loca porque esto es grave, es un horror que pase dentro del Estado. Acá hay muchas omisiones. ¿Por qué? Porque el INAU sabía de cada una de estas situaciones, porque hay informes. ¿Hace cuánto que falleció este adolescente? Dayana. Terrible. El 8 de mayo falleció. Del 8 de mayo ahora, INAU no abrió ni siquiera una investigación administrativa. Abrió el expediente el 10 de julio, después que se hizo público a nivel de los medios, a nivel de la radio, por Radio Sarandí, que se difunde esta situación. Y allí, luego de varias discusiones a nivel de las sesiones de directorio, se abre un expediente, pero todavía, ese expediente empieza a colocar archivos, informes, pero todavía no fue a jurídica para que se proceda a hacer una investigación administrativa. ¿Qué quiero decir con que se sabe? Hay una interinstitución que no está trabajando, porque tú dijiste de la escuela. Claramente, la escuela es disfrutable, hay informes. Entonces, hay informes de la escuela es disfrutable, hay informes del Poder Judicial, hay una denuncia en la unidad de trata y tráfico, hay denuncias en fiscalía y hay informes de INAU. Bueno, hubo una interinstitucionalidad que no se sentó claramente a atender el problema. ¿Qué tipo de discusión se puede dar en el seno del directorio a propósito de si abrir o no una investigación administrativa con una chiquilina que termina, víctima de explotación, que termina muriendo en esas circunstancias? Coincido que no tendría que haber ningún tipo de discusión, tendríamos que proceder a la acción. Ya está. Corresponde una investigación administrativa, corresponde que nos reunamos con fiscalía, con la unidad de trata y tráfico, que es el Ministerio del Interior. O sea, convocar a la sociedad civil y proceder a la contratación de recursos para proceder a la atención. Porque tenemos que tener en cuenta, esa niña de 9 años, esa niña de 12 años, hay que atenderla. Hay que reunirnos con ACE y tiene que proceder a generar atención de salud mental. Muy bien, no hay plata. Pero todos esos informes, en este caso, no hicieron que alguien tomara alguna acción que evitara el desenlace. Estaban los informes de todas estas organizaciones, instituciones, y nadie terminó tomando la acción necesaria o alguna que cortara este círculo vicioso. ¿Eso es por un error de diseño del sistema que no están interconectadas las partes o es porque alguien estuvo omiso? Yo creo que hay una omisión del Estado y también hay una decisión que generó, una decisión del gobierno, que generó hoy la realidad de la crisis de las infancias y adolescencias. INAO en 4 años devolvió 60 millones de dólares a rentas generales. Tiene hoy disponible 350 millones de pesos para proceder a la contratación de recursos humanos. Todas las omisiones también forman parte de decisiones. Ahora no tendríamos que estar discutiendo, se tendría que estar procediendo a las investigaciones correspondientes y proteger a estas juristas que hoy están siendo víctimas, que hoy tienen miedo, porque también leer los informes es muy crudo. Tienen miedo de que los perpetradores las encuentren. ¿Cómo es la situación en Rivera en este momento? La situación en Rivera no ha cambiado absolutamente nada. O sea, ¿por qué digo? Lo digo claramente. INAO no generó la contratación de ningún equipo ni un recurso humano más para proceder a atender. No hubo una reunión interinstitucional oficial, digo, ¿no? Para tomar decisiones. No para sentarnos, hablar, sacar la foto y decir, bueno, hubo una reunión del Consejo de... No. Estoy hablando de trabajar y proceder a la toma de decisiones. Una cosa son propuestas, mucha propuesta por la Galería viene. Basta. Tenemos inclusive, quiero decir una cosa que me parece gravísima y esto sucedió hace dos semanas, tenemos trabajadores y trabajadoras muy comprometidas por un lado, pero también por el otro lado tenemos trabajadores que vulneraron derechos de niñas y niños adolescentes, tienen procesos administrativos dentro de INAO y deberían estar separados del trato directo, no deberían estar en atención. Y por disposición del directorio oficialista, o sea, mantienen hoy la tensión de niñas y niños adolescentes. Si la situación de violencia hacia niños fue en un centro de infancia, lo trasladan a un centro de adolescencia. Esto la Institución Nacional de Derechos Humanos lo observó, consultó a INAO si era cierto, INAO dijo que no. Y hace dos semanas atrás el directorio ratificó un traslado, o sea, manteniéndolo en la tensión. ¿Por qué? Porque hay déficit de recursos humanos, pero esto es gravísimo. Casos de violencia, casos de abuso, ¿qué tipo de casos? No, tenemos diferentes tipos de casos, mucho de maltrato. ¿Qué es lo que pasa a nivel de directorio? Pau, te iba a preguntar por otra víctima, pero las reuniones de directorio se juntan, conversan de todas estas faltas, fallas, ¿hay alguna respuesta a nivel del oficialismo sobre qué está sucediendo? ¿O cómo van a cambiarlo, si es que piensan cambiarlo? ¿Hay una mea culpa de cómo está fallando la gestión acá? No, lamentablemente es totalmente disfuncional las sesiones de directorio. Y eso es realmente preocupante y a esta altura es lamentable. Las discusiones van por otro lado. Hay un ambiente que no está para nada priorizando las situaciones de emergencia que están las guristas y los guristas. No se hablan estas cosas. Se discute o se hablan, las presento, discuto. ¿Y en qué queda todo? Bueno, vamos a pensarlo. Pero no se toman las decisiones. ¿Cambió con el cambio de autoridades que tuvo el INEU? Sí, claro. Con la llegada de Fossati. Sí, sí. O sea, las cosas, ¿qué pasa? También hay una realidad. ¿Y si era mejor antes o no? ¿O empeoró o mejoró? No, pero también hay una realidad. O sea, antes había otro tipo de discusión, había intercambio. Como siempre digo, con Abdala somos grandes adversarios políticos, ¿no? Discusiones con respeto, discusiones con el tema sobre la mesa. Pablo Abdala, que ahora está en el Ministerio del Interior, que era el presidente del INEU. Exacto. Pero ¿qué pasa? La toma de decisión ahí iba por otro lado, por decisiones políticas. Las diferencias que teníamos eran porque las cosas se presentaban, de repente no se hacían por otro tipo de decisiones. Pero la situación ahora se ha agudizado, pero no solamente por el cambio del directorio, sino que la forma en que lleva adelante el presidente Fossati, el directorio, no toma en cuenta todo lo hecho, tiene un gran desconocimiento de la institución y no está priorizando para nada la realidad de las infancias y adolescencias. Y hay que tener en cuenta otra cosa, que estamos en el último año de gestión. O sea, no podemos seguir hablando de lo que vamos a planificar se tiene que hacer. El tiempo de planificar fue la apertura del presupuesto y la apertura del plan estratégico 2020-2025. Ya está. Natalia, tenemos que cerrar, pero quiero preguntarte por algo porque es muy importante y es la salud del bebé, del hijo de este adolescente que murió de 16 años, que está en un hospital de Salto, que está solo. No, está en Rivera. Ahora está en Rivera. Sí, está en Rivera. ¿Cómo? Estuvo en Salto. Claro, porque el nacimiento fue en Salto. Del caso puntual está ahora todavía a definición del Poder Judicial en lo que respecta a la adjudicación de la tenencia. Una de las cosas que señalaba el informe del diario El Observador es que el bebé está solo y que en muchos casos ni siquiera hay una persona para recibir el informe de su estado de salud. Un niño, un bebé que nació de 32 semanas. Eso fue el informe, eso fue lo que sucedió en Salto cuando, eso efectivamente fue así. Ahora en Rivera están yendo, lo que nos informan es que están yendo todos los días al hospital. Pero la realidad es que la desprotección en su máxima expresión, porque tenemos un abuso, una explotación, un embarazo adolescente que hay que analizar en el momento que se detectó. No hubo posibilidad de IBE. Esas son todas cosas que tendrían que estar sobre la mesa. No hubo y ahí hay que ver, porque en realidad se habla de las 14 semanas, pero cuando se analiza para atrás posiblemente hubiera llegado a tiempo. De hecho, el catedrático Leónel Brioso dice que si se le hubiera habilitado la interrupción del embarazo, obviamente ella estaría viva. Y yo coincido plenamente con él, pero no solamente eso. O sea, hoy estaríamos hablando de un adolescente que está viva, si toda esta circunstancia de desprotección, o sea, se hubiesen atendido, se hubiese sentado la interinstitucionalidad a hablar. Y hay algo para cerrar, digo, en lo que es la trayectoria terrible y el final terrible, es que ella estaba bajo el amparo de Inau, y esto hay que definirlo, y tuvo 17 salidas no acordadas. La disposición con el juez fue que la situación de extrema vulneración estaba instalada y la revincula con su madre, pero no es que Inau deja de tener, o sea, el hecho de amparo residencia no estaba, pero seguía bajo el seguimiento y la responsabilidad del cuidado de Inau en contexto familiar. Necesitamos saber qué sucedió durante todo ese proceso de acompañamiento, qué pasó en esos controles de embarazo. O sea, eso nadie se está investigando. ¿Por qué llegó la muerte? Hubo una infección urinaria, estamos hablando de un embarazo adolescente que por sí es, o sea, el embarazo adolescente produce una inmunosupresión, o sea, baja las defensas de las adolescentes. O sea, que una infección urinaria es una situación muy grave que desencadena un parto prematuro y que puede llevar a la muerte. Y esta es la situación que tenemos al día de hoy. Las investigaciones se tendrían que cruzar. La investigación de ACE con la historia, o sea, la historia clínica, con la historia judicial, con la historia de Inau. Eso todavía no sucedió. Natalia Ergencio, muchísimas gracias. Seguiremos seguramente hablando de este tema. A las órdenes. Gracias. A propósito de eso, vuelvo a recomendar el artículo que sugeriste hoy al inicio de la entrevista que salió en El Observador este fin de semana de los periodistas Carolina de Elisa y Tomer Urbitz.